Tone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a Lo Que Querés. Se va a pegar González... ¡Gol! Va Ortigosa... ¡Gol! Ferreira... ¡Gol! ¡Gol! Pelota arriba para buscar a Bersa... ¡Gol! 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 Miranda ha visto animáticas, es el segundo. Miranda, 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 Miranda... ¡Gol! ¡Gol! Llega pasado Carranza, Carranza, lo tiene Carranza... ¡Gol! ¡Gol! Silva, 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 Silva... Lo tiene Quinteo, ¡Gol! 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 La toca Maxi Valerí... ¡Gol! La orden de Pesota, preparado... ¡Gol! 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 Otra vez para los cambios, los cambios... ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí, Lugarbiela, ahora sí, Lugarbiela, ahora sí, Lugarbiela, ahora sí, Lugarbiela... ¡Gol! Allí va Olivi, cara a cara con Barobero, ¡Olivi! ¡Gol! Si viene Castro, a ver qué hace Castro, el centro de Castro, Mendoza, ahora sí, Lugarbiela... ¡Gol! Le va a pegar el zurdo Jiménez, segundo palo, allá la... ¡Gol! Martínez, el arquero Andújar, Morino... ¡Gol! Le va a pegar Benítez... ¡Gol! La cambió de frente, va para Maciolo... ¡Gol! ¡Gol! Clamete Lucero, balón sobre el área... ¡Gol de Neubel! ¡Saxi, gol! ¡Gol! Díaz, Díaz, Díaz... ¡Gol! García, gol! ¡Díaz! ¡Gol! Lo marcaba, que era Faría, la quiso sacar, la pudo a Papa, se vio el descuento... ¡Gol! ¡Río, gol! ¡Gol! Buena noté, eh... Buena noté... ¡Uh, buena noté! ¡Gol! ¡Gol! Díaz, Díaz, lo traban justo, Díaz... ¡Esto vale para ganarlo, para ganarlo, para ganarlo, para ganarlo, para ganarlo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, y esto vale! ¡Gol! Presentó el show de goles... Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. ¡Bienvenido a lo que querés! ¡Bienvenido a lo que querés! Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del hogar más grande del hogar más grande del hogar más grande del hogar.